Gracias por ver el video. www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tano Elivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también, nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviarnos un WhatsApp al teléfono 656-609-0690. Y el día de hoy, con el equipo de UTECH Border, vamos a tratar algunos temas muy interesantes, porque si bien recordamos que este segmento, regularmente hablamos de temas de tecnología y también enfocados a temas educativos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es la transformación digital en el deporte. Y para este tema nos acompaña el maestro Giovanni Medina. Bienvenido, Giovanni. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes. Y bueno, es que es muy interesante ahorita, que es evidente que muchas veces nosotros pensábamos que, o cuándo íbamos a pensar que actividades como el deporte y deporte de contacto pudieran integrarse en temas de tecnología. Y es que a lo mejor al principio nosotros pensamos que esta situación de aislamiento social iba a pasar muy rápido y quizá guardamos un tiempo, ¿no?, de reposo y dijimos, bueno, hay que estar en casa, hay que estar tranquilos, hay que esperar el momento en el que otra vez nos volvamos a reactivar. Pero, ¿qué pasa en este momento, profesor? Que ya vemos que nuestra realidad va a ser de cierta forma tener ciertas medidas de seguridad y que entonces ya no podemos quedarnos quietos, sino que tenemos que activarnos y ver cómo sí desarrollar estas actividades en temas, utilizando la tecnología. Ahorita en el corte estaba escuchando yo que los deportistas y que el fútbol y que ya todo lo hacen en videollamadas algunas cosas y dices, ¿cómo es que surge esta transformación? Claro, pues como bien lo dices, Tania, hemos estado evolucionando con los deportes de contacto y con otro tipo de deportes, con la mayoría de los deportes ahorita. No podemos trabajar con nuestros alumnos o con la gente que participa en los demás deportes por cuestiones de sanidad y todo que el gobierno nos ha impuesto ahorita. Pero, bueno, estamos haciendo una nueva escuela, una nueva manera de aprender y de enseñar justamente por medio virtual, por medio de las plataformas de las redes sociales o otras plataformas. Nosotros en el caso, por ejemplo, de nuestra escuela de Moduquan, estamos trabajando por la plataforma Zoom y por Facebook. Entonces, a distancia, es algo nuevo para todos, para los alumnos, para los padres de familia. Estos nuevos métodos de enseñanza y es cuestión de acostumbrarnos. Es algo complicado, pero ya estamos pudiendo. Al principio, como bien decías, no esperábamos que fuera tanto tiempo. Al principio era una cuarentena, era un mes y ya ahorita se volvió hasta, creo que vamos a iniciar, parece ser, hasta que inicie el nuevo ciclo escolar. Así es. Y todavía estamos esperando que regresando de este ciclo escolar, todavía están hablando de ciertas medidas de seguridad, de ahora sí que para mantenernos sanos. Y de cierta forma, probablemente no todas las actividades se puedan retomar. Yo todavía sigo con la curiosidad de decir, realmente cuando termine la cuarentena, o bueno, más bien en el siguiente ciclo escolar, todos los estudiantes van a regresar. Porque sabemos bien que la educación aquí en México, hay a veces hasta cuarenta alumnos en un mismo salón. Entonces probablemente se van a tener que turnar en los días, o qué sé yo, porque es demasiada población en la que hay. Y bueno, aquí en lo que es la disciplina de taekwondo, es una disciplina, es un arte marcial. De cierta forma, yo recuerdo, yo hace muchos años de chica, cursé taekwondo, me quedé hasta la cinta verde, creo. Y pues me acuerdo que sí, o sea, es un deporte de contacto, evidentemente. Que ese contacto, pues no lo podemos practicar de forma remota. Pero al final del día es un arte marcial que se aprende, y que tiene su técnica. Entonces esa sí la podemos hacer a distancia. Claro, ahorita con lo que estamos trabajando, principalmente, es activar a los muchachos, activar al alumno. Porque obviamente también tanto tiempo estando en casa, se vuelve, pues es del terror, ¿no? Entonces activamos a los muchachos, por medio de los ejercicios de taekwondo y todo. Incluso lo estamos abriendo, en el caso de nosotros, para toda la gente, ¿no? Para toda la familia. Y no nada más al practicante de taekwondo, que tiene ya un grado. Al contrario, este, para todos. Entonces, por medio de las plataformas, iniciamos las invitaciones, y esto no va a ser tan rápido. La hora de incorporarnos no va a ser tan rápida. Entonces, nosotros empezamos a, en la escuela ahorita ya empezamos la cuestión de sanitización, y todo eso. Pero, pues, hasta que nos dé luz verde, ¿verdad? Hasta que nos dé luz verde para poder arrancar con las clases presenciales. Ahora, este, te digo, lo importante ahorita no es, por decir, el combate. Ahorita no podemos estar cerca, ¿no? No podemos hacer combates, no podemos esto. Pero sí podemos hacer otro tipo de cosas, como las formas, como el tipo de los pateos, obviamente con ciertos cuidados y todo, para la elasticidad, ejercicios de elasticidad, de flexibilidad. Todo eso que, obviamente, nos sirven a todos para mantenernos, ¿no? Así es. Y uno de los puntos muy importantes que tocó fue el tema de edad. O sea, ¿cuál es la edad ideal para trabajar con este deporte? O aprenderlo, ¿verdad? Claro, nosotros trabajamos con niños a partir de los tres años, siempre y cuando ya el niño siga su clase y el requisito mínimo es que ya vayan al baño solitos, ¿no? Ya de ahí para adelante el niño sigue, porque, obviamente, la clase es por imitación. Al principio el niño empieza imitando todos los movimientos, imita a su hermano más grande y así nos vamos, ¿no? Entonces, es bien bonito trabajar con niños y en especial niños pequeños. Hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy empático para poder que el niño te siga y abierto y tener mucha cuestión de motivación, ¿no? Para que el niño te pueda seguir. Hablando en el caso de los niños pequeños, pueden practicarlo desde, digo, yo manejo gente desde los tres años hasta el más grande de mis alumnos, creo que ahorita tiene 56 y es abogado el señor. Entonces, no hay un límite, ¿no? Así es. Y bueno, es que sí es cierto. O sea, no hay límite para poder aprender. Al final del día es una disciplina. Y ahora sí que el tema de empezar a ejercitar el cuerpo, pues poco a poco va agarrando la fuerza, la flexibilidad para poder ahora sí que hacer todos estos movimientos que se requieren para el taekwondo. Y bueno, como persona, ¿qué aprendemos de esta disciplina? Porque hay diferentes disciplinas que se parecen, pero ¿qué es lo que nos aporta el taekwondo? Bien, eso es algo muy importante, ¿verdad? Nosotros en taekwondo hemos aprendido en nuestra escuela por medio del profesor Dai Wan Moon, hacer personas capaces de tener autocontrol, de obviamente mantener una sana, estar sanos, perdón, estar sanos, fuertes, obviamente, y tratamos de ser lo más disciplinados que podamos ser, ¿no? Y esto no nomás es en la cuestión de la escuela en el Doyan, también lo aplicamos dentro de nuestro trabajo, con nuestra familia. Entonces, yo creo que esa es la parte más bonita, ¿no? Tener la disciplina, los valores, el respeto por toda la gente y obviamente, pues eso nos sirve a nosotros para crecer como personas, ¿no? Así es, y es que eso es muy importante mencionarlo, porque uno diría, a lo mejor yo tengo un primo, un sobrino o mi hijo y dices, bueno, incluirlo a este tipo de disciplina, puede ser que como ya sabe pelear, ahora sí que empiece a portarse mal en la escuela, pero no es así, es una disciplina que claro que nos ayuda a aprender a defendernos, claro que nos, como dice el control emocional, el saber trabajar con nuestras emociones, ¿por qué? Porque es algo que se trabaja en clase y qué pasa que cuando, y ser conscientes, ¿no? También de que cuando salimos de clase y si nos enfrentamos a una situación complicada, complicada, a lo mejor con los alumnos, con amigos o así que digan, ah, pues a ver, vamos a pelear porque tú sabes, o tú sabes alguna disciplina, o sea, realmente tú sabes que no debes de hacer eso, pero es por parte, es como, yo lo veo, o bueno, yo que lo viví más de chica, es como, como cuando te enseñan valores en casa, ¿no? Sabes respetar, sabes ser responsable, y todos esos valores se quedan y se inculcan en ti y es lo que te va a definir en tu día a día y es lo mismo con este tipo de disciplinas, con el de cuando, porque aunque se te presente una situación, tú vas a saber cómo manejarla, ¿verdad? En el momento de que suceda. Claro, este, la idea es que tengamos, eh, la capacidad de reaccionar, por ejemplo, de manera positiva, ¿no? Aprendemos a pelear para no pelear, justamente. Exactamente. Somos unas personas preparadas y, bueno, en cuestión de, eh, no vamos a andar buscando los problemas, pero vamos a estar preparados para cuando se necesiten, cuando esté en, en riesgo la integridad, tu integridad física, o la de tu familia, pero, digo, cualquiera puede reaccionar, pero justamente, ¿cuándo es, eso es lo que vas a aprender? ¿Cuándo puedes reaccionar, ¿no? O sea, no podemos andar tirando golpes por la vida, obviamente. No, así no, así no es. Bueno, pues, vamos a irnos a un corte rapidísimo y ahorita regresamos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Muy bien. Y, bueno, nos fuimos a corte en radio, pero nos quedamos aquí en Facebook Live y la gente nos sigue aquí escuchando. Y es que es bien importante este tema de, de que no podemos ir, como dice el profesor, en la vida, este, eh, pues, comportándonos así. Y realmente no, ese es el punto. Eh, ahí, ahí es donde nosotros, bueno, a mí me ha tocado ver la transformación de niños que, dices, traían mucha pila o los diagnostican, como, ¿cómo le llaman? Como déficit de atención. Imperativos. Imperativos. Deficit de atención. marciales tienen esta magia, neta y cuando, cuando este, pero me encanta, me encanta el contacto y me encanta otras disciplinas marciales, me encanta el boxeo. Y justamente, este, es como uno ha aprendido, ¿no? Donde sea, hay golpes. Aquí la cosa es, este, tratar de, de llevarla bien y todo. Al contrario, te abre muchas puertas y estar bien con la gente y todo. Y ayudarla, ¿no? Obviamente ayudarla a que, la gente que le guste, pues, eh, enseñarle, ¿no? Enseñarle y de la mejor manera. Y justamente en el caso de los niños, este, saber, saber, este, dónde van a, dónde se van a utilizar, dónde vamos, dónde podemos y dónde no podemos hacer combate. Esa es la parte más, más, este, importante, ¿no? Así es. Y es que yo pienso que también ellos cuando comienzan a trabajar estas, estas disciplinas, de cierta forma empiezan a moldear de una forma muy interesante su carácter. Entonces, el hecho de que sí, definitivamente ellos comienzan a saber, o son valores nuevos que empiezan a generar, eh, y esa importancia que ellos tienen de, de sentir que, que pertenecen a un, a un grupo, eh, de, a una disciplina que, como dice, tiene tantos años, eh, de que se lleva a la práctica, es un punto importante. No nada más para un niño, no nada más para un joven, creo yo que para un adulto también. Porque el tema de que, ahorita, yo pienso, ¿no? Que estamos en una situación, de que estamos encerrados en casa, necesitamos, nos urge, ponernos en actividad física. ¿Verdad? Sí, claro, este, perdón, eh, ahorita ya tenemos otro tipo de problemas también, ¿no? La cuestión psicológica, este, la cuestión física, y obviamente, pues, la, la que traemos nosotros los papás, los adultos, ¿no? La de trabajo, la de buscar, todo eso. Así es. Y bueno, pues, nosotros regresamos a Solo Negocios Radio, ya regresamos al aire aquí en Radio Mexicana, en el programa de Solo Negocios Radio. Y bueno, nos, nos pusimos a platicar, ¿verdad? de temas de que ahorita es necesario empezar a activarnos físicamente en casa. Ya no importa la edad, no importa que seamos chicos, este, jóvenes o adultos, es una necesidad. Nos comentaba el profesor que ahorita empiezan a surgir estos temas psicológicos, en los cuales creo yo que tanto tiempo de estar en un mismo lugar nos está afectando. Y el hecho de que ya ahorita, al menos a mí me ha tocado de ver más familias o más gente que al menos sale a caminar, sale a que le dé el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitamos. Pero también necesitamos este movimiento, este, este trabajo con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo y mente, porque también lo trabajamos, trabajamos mente en, en esta disciplina, ¿no? Claro, en las disciplinas de las artes marciales, este, trabajamos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, es muy importante, el estar bien en las tres para poder ser una persona con, pues, con una luz brillante, ¿no? Y estar físicamente activo, todo, ¿no? Sanos, sanos completamente. Déjame te platico así poquito, que ahorita acabamos de, de tener, no es, el primer torneo de formas de PUNCE a nivel nacional en la escuela, en las escuelas de Mooduan, donde participamos más de 176 escuelas y a nivel nacional fueron como 2,580 competidores, este, y fue un éxito, ¿no? Porque justamente a la gente le gustó la, la nueva, pues, esta, esta nueva cosa, ¿no? Esa, dices, ah, esto no estás acostumbrado a trabajar en línea, y todos grabaron una, un fragmento de una forma, la presentaron, todo, se hizo la calificación, y muy padre, un éxito, un éxito, un éxito el, el hacerlo, porque muchos competidores, mucha gente que apoyó el evento, yo te comento que quedé en tercer lugar dentro de mi categoría, y, y estuvo muy padre, fíjate, ya ahorita también, también la, la seleccionas en, eh, la Federación Mexicana de Técuando también hizo un evento de este, de este tipo, y también acaba de terminar con, con muy buenos resultados, ¿no? Y es que se abren nuevas oportunidades, porque simplemente, este tipo de competencias, cuando son físicamente, implican gastos, ¿no? De viaje, eh, hotel, todo el traslado, la comida, la familia, si va la familia, y el hecho de que se abra esta oportunidad, de comenzar a trabajar torneos, algunos, los que se puedan, eh, a través, eh, de medios digitales, eh, suena interesante, ¿por qué? Porque esto, yo pienso que, aunque ya después podamos movernos libremente, creo que debería, de continuar siendo así, algunas actividades, porque eso permite que la gente, que no podía tener esa movilidad, pueda vivir la experiencia. Claro, esta ya no es una nueva, es en una nueva escuela, y ahora, eh, va a quedar la parte presencial, poco a poco, y nos va a quedar esta nueva parte, en la parte virtual, ¿no? donde ya podemos trabajar a distancia con cualquier persona, eh, eh, ahorita incluso las capacitaciones, no sé si, eh, obviamente, estamos ahí enterados, poco a poco, eh, nos seguimos certificando, en psicología deportiva, estamos llevando a cabo ahorita, un curso de psicología deportiva, de activación física para los niños, obviamente, y, y este, nos conectamos con, con profesores de otros lados, eh, haciendo ejercicios, haciendo cosas y dinámicas, justamente para, pues, para, para seguir, eh, enriqueciendo, ¿no? todos estos conceptos, y ayudarles a nuestros alumnos, obviamente, y a los, a los padres de familia, ¿no? a darles algunas tips, algunas claves, pues, para que también los niños estén motivados, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuántos niveles son en el taekwondo, para poder llegar a ser, un maestro? Ay, qué rico, bueno, esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo usted? Este, mira, eh, actualmente, en el taekwondo, son, son nueve niveles, de cinta negra, ¿no? Este, pero en, en cuestión de cintas, cuando uno empieza, desde principiante, todos empezamos por la cinta blanca, eh, y luego de ahí brincamos a, hacemos una preparación, nos vamos a amarilla, y luego, naranja, y ya empiezan unos subniveles, naranja avanzada, verde, verde avanzada, azul, azul avanzada, y llegamos a la cinta roja. Llegamos a la cinta roja, y ahí empieza un, un proceso de preparación para nuestra cinta negra, ¿no? Que es el primer objetivo, que tiene uno cuando llega, lo primero que uno quiere ser, nuestra meta es, llegar a ser cinta negra. Esa es nuestra meta, como iniciando. Pero, este, para ser profesor, ya cuando tienes la cinta negra, obviamente, debes de ser, empezar a hacer, debes de tener mayoría de edad, y empezar los, los seminarios, ¿no? Empezar los seminarios para instruirte como profesor. Al principio haces seminarios de aspirante e instructor, y nosotros tenemos que cursar cuatro seminarios de aspirantes e instructores, donde en esas capacitaciones se hacen dos veces al año, y, y este, y de ahí ya empezamos a, a trabajar con cuestiones, obviamente, cuestiones pedagógicas, cuestiones de primeros auxilios, y, y muchos temas, ¿no? Hay muchos temas, obviamente, para, para, como ser profesor de taekwondo, nada más llegar a la cinta negra, y empezar a dar las clases. Este, y, y cuando ya eres profesor, sigues, sigues, este, retroalimentando, sigues capacitándote, y, y obviamente, y seguimos aprendiendo. Siempre hay, siempre hay cosas que aprender, ¿no? Te digo, el nivel más alto de la cinta negra, en taekwondo, es el noveno dan, es el noveno dan, que este nada más lo ostenta ahorita el profesor Dai Wan Moon, que es nuestro presidente, y, y, y profesor de todos los maestros de, de nuestra escuela Mudo Kwan. Este, y de ahí siguen, otros profesores, que ya son octavos danes, y así se va, ¿no? Te digo, yo tengo, yo tengo quinto dan, y pues ahí vamos, ¿no? Poco a poquito avanzando en esta, en este bonito camino de vida. Y, y, bueno, ahorita con este cambio que sufrimos todos, ¿qué tan difícil ha sido adoptar esta nueva, esta nueva dinámica de trabajarlo, las, las clases en, a distancia? ¿Hace cuándo empezó? Empezó justo cuando nos aislaron, o tiene poco esta actividad. Bien, en el caso de nosotros, eh, yo dejé de dar clases ya casi presenciales, como el 9 de marzo, porque obviamente dijeron, la CEP puso una fecha, y nosotros ya empezamos a ver que la gente, obviamente, entre los padres de familia y todo, esto se empezó a hacer, eh, una, pues un caos, ¿no? Y dejamos de mandar muchos a, a nuestros hijos a la escuela y cosas por seguridad. Eh, y yo inicié rápido, yo inicié rápido, yo creo que me tardé a lo mucho una semana, en lo que veíamos qué plataforma íbamos a, a utilizar, y empezamos a trabajar con Zoom, te comento, y, y este, y por medio de Facebook, de la, de nuestra página de Facebook, y este, ya empezamos a comentarles a los papás, ¿verdad? Obviamente, que, que siguiéramos, que no perdiéramos el hilo. Al principio, era como, mientras se reactiva, ¿no? Así pensábamos todos. Mientras se reactiva, hacemos esto. Pero, muy difícil, ¿eh? No, no es lo mismo estarle dando clases a nuestro alumno, así frente a frente, y corrigiendo, y esto y lo otro. Y de otra manera, este, pues nada más estás viendo una pantalla, estás escuchándote tú solo en un salón, al principio no estás impuesto a hacer eso. Obviamente, los, los niños, hacemos presencialmente, hacemos otro tipo de dinámicas, y ya los niños en casa no pueden, no pueden, no tienen el espacio suficiente, a veces, para poder realizar algunas otras cosas. Entonces, tuvimos que aprender a modificar nuestros sistemas de entrenamiento, para poder que esto fuera lo mejor posible, ¿no? Incluso, las dinámicas, la clase tiene que ser un poquito dinámica y todo, para poder que, que el, que el niño no se te aburra, que el niño esté poniéndote atención, porque sí, cierto, a veces el niño, si está muy pequeño, de repente el niño ya lo tienes arriba de un sillón, ahí en su casa, ¿no? Pero, el chiste es que el niño tenga tu atención, y ya pues, obviamente depende de cada profesor, qué dinámicas ponga, para poder tener, la completa atención del alumno, ¿verdad? Así es, muy bien, pues muy interesante, y, ¿qué nos recomienda, o qué le recomienda a los padres de familia, y también entiendo yo, que da clases también a los adultos, este, que hagan en casa, que procuren hacer para poder, ahora sí que, que estirarse y activarse, comenzar a esta actividad? Claro, este, bueno, el hacer ejercicio con la familia, es lo mejor, con tu hijo, o con tu hija, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros, pues tratamos de ser ejemplo, ¿no? Con nuestras hijas, y, y a veces el papá llega cansado, o la mamá llega cansada de los trabajos, o el, o está, eh, la, la tensión y el estrés de estar trabajando todo el día en la computadora, que es cansadísimo, y ahorita no es tanto el trabajo físico, más bien mental, y, y, y te cansas bastante, ¿no? Entonces, yo les estoy invitando a muchos de los padres de familia, a que los, al menos un día a la semana, al menos un día, eh, se conecten junto con sus hijos, y hagamos la clase en familia, así le llamamos nosotros, este, y es hacer una dinámica de ejercicios que todos puedan hacer, a sus posibilidades, y, y obviamente, pues, hacemos estiramientos, calentamiento, y todo un poquito, para poder que, que nadie tenga una lección, alguna cosa, ¿no? Estiramiento, obviamente el papá tiene otro ritmo, no es igual que el niño, y, pero son ejercicios que todo mundo puede hacer, esa es la parte más padre, ¿no? Y ya el niño se motiva, y obviamente pasamos un buen rato, un buen rato, eh, practicando un poquito de ejercicio, hacemos un poquito de, de estiramientos, elasticidad, cosas que, que se puedan hacer, algunos ejercicios interactuando con su, con su hijo, su hija, a veces son tres o cuatro, entre los cuatro, haciendo alguna sentadilla, ¿no? Muy padre, entonces, este, al final, todo mundo, un abrazo, bueno, cada quien en su casa, ¿no? Así, un abrazo, motivándonos, y aplaudiéndonos todos, porque lo estamos haciendo, en familia, ¿verdad? Así es. Así es. Yo creo, lo importante. Sí, y es una experiencia que, que se vive, y que se platica, ¿no? También después de, de un tiempo, es una experiencia en casa. Pues, muchas gracias, maestro Giovanni, por esta información que nos da, y estas recomendaciones. Si la gente quisiera contactarlo, para pedirle más consejos, ¿dónde puede contactarlo? Claro que sí, este, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, este, que se llama, Mudo Juan Las Torres, nos pueden dar like, en la página de Mudo Juan Las Torres, de Torres, perdón, y mandarnos, a lo mejor un inbox o algo, este, no sé si puede dar mi número de teléfono, a lo mejor para un WhatsApp, o algo, este, mi número de teléfono es el 656-148-9401, estamos a la orden, para ayudarnos, ahorita nos estamos ayudando todos, y, y obviamente, en lo que les podamos servir, estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestro Giovanni, y bueno, pues nosotros nos vamos a un corte, y regresamos en unos segundos, recuerden que seguimos aquí, en Solo Negocios Radio. Y listo, bueno, salimos, como decimos, salimos en radio, pero aquí nos quedamos, pues muchísimas gracias, profesor, por darnos esta información, creo que es de utilidad para la audiencia, saber que tenemos alternativas en casa, y que también, este, pues ahora sí que todos nos estamos adaptando, en temas de, de, de adaptarnos en el área digital, y, pues ahora sí que, hasta el deporte, y aunque sea de contacto, también lo podemos hacer. Sí, claro, este, en lo que, te pueda ayudar, adelante, estoy, estoy a tus órdenes, Tania, muchas gracias por la invitación, y, y pues estamos, estamos ahí pendientes. Muchas gracias, profesor, hasta luego. Cuídate, hasta luego, gracias. Gracias. ¿Ya pongo el video? Hola, buenas tardes, William. Ahorita, este, te vamos a presentar, y, nos integramos a lo que es, este, el, en la radio. Y, bueno, pues el día de, ahorita seguimos aquí en vivo, y, bueno, pues con el maestro William, tenemos un tema muy interesante, en temas digitales, y cómo es, que podemos empezar a implementar, nuevas herramientas, de una forma fácil, y rápida, en la industria. ¿Verdad maestro? Así es, estaremos compartiendo el tema de, open source, y los beneficios que ha traído, o código abierto, pues, también se conoce así, y los beneficios que tiene, tanto en la industria, como en la educación. Ahorita vamos a comentar, algunos, de los beneficios, y ventajas, de, esta forma de aprendizaje, y forma de desarrollo, a nivel de industria. Muy bien, perfecto. Y es que, en temas, a veces creemos, que implementar, algo nuevo, bueno, yo a veces veo, ciertos, prototipos, que empiezan a lanzar, este, creemos, que es muy difícil, pero, pues, ahorita vamos a ver, cómo es, que podemos, integrarlos fácilmente, a la industria. Y, este, y de una forma, muy fácil, sin que sea tan costoso, a veces, en la, en el área educativa. Entonces, pues, aquí estamos, regresamos, a solo negocios radio, acompañados, del maestro, William Ocampo, bienvenido, y, pues, el día de hoy, nos vamos a, nos va a platicar, estábamos platicando, ya fuera del aire, un poquito de este tema, en temas de digitalización, en cómo integrar nuevas tecnologías, rápidamente, en el área educativa, en el área industrial también, cómo es, que ya no es tan complicado, aprender un nuevo, no sé, este, una nueva tecnología, para poder, compartirla, o enseñarla. Y es que recuerden, que aquí en el equipo, de UTEK, por del, nosotros trabajamos, con diferentes áreas, o diferentes, niveles, para, para capacitar, tanto para niños, desde seis años, hasta jóvenes, hasta chicos, que ya estén en la universidad, o cualquier persona, que quiera aprender, a desarrollar algo, algo que tenga que ver, con tecnología. Pero, ¿cómo le hacemos? A veces creemos, que comenzar, es demasiado, demasiado difícil, y no es así. ¿Por qué? Porque existen, recursos, que ya podemos encontrar, y estos recursos, que podemos encontrar, ¿cómo lo podemos buscar? Pues ahora sí, que el experto William, nos va a platicar, un poco de ello. Bueno, comenzando, por el tema, de educación, lo que podemos, hacer, con los pequeños, y no tan pequeños, que vayan a la secundaria, preparatoria, si les interesan, los temas, de tecnología, y de programación, por ejemplo, hay plataformas, para niños, entre, 6 a 12 años, una plataforma, se llama Scratch, por ejemplo, hay, donde los niños, pueden hacer juegos, ya no solo jugarlos, sino pueden desarrollar, un videojuego, y, una de las ventajas, o bondades de esto, es que aquí, vamos a comentar, sobre el código abierto, entonces, es una plataforma, donde, pues si tú eres papá, mamá, le puedes ayudar a tu hijo, a crear una cuenta, una vez que creas la cuenta, en Scratch, la página es, este software, lo desarrolló el MIT, es Scratch, S-C-R-A-T-C-H, punto MIT, punto edu, y ahí, pueden acceder, pueden crear una cuenta, registrarse, lo interesante, es que hay, niños, de todas las partes del mundo, suben sus juegos, a esta plataforma, entonces, aquí es donde se pone interesante, si tu hijo, va empezando, y puede ver, algunos tutoriales, en YouTube, la misma página, tiene tutoriales, pero lo más interesante, es que, él puede tomar juegos, de los que han desarrollado, otros niños, y mejorarlo, o, desde un inicio, cuando va él comenzando, a entender, cómo es que funcionan, esos juegos, al fin, pues el juego, no se va a descomponer, no le va a pasar nada, él puede estar experimentando, y, a la vez que se está divirtiendo, va a estar aprendiendo, este término, de código abierto, ha surgido, a través de los años, en los 90, es cuando surgió, este tema, o, o de software libre, porque, ahora ya no es sólo, es software, es software, es hardware, tenemos el ejemplo de, hablando de la industria, de Tesla, que liberó todas sus patentes, las puso abiertas, con el fin de enriquecer, el conocimiento, a nivel mundial, y con el fin de desarrollar, más tecnología, por ejemplo, ellos están muy enfocados, a ayudar al medio ambiente, en este tipo de tecnologías, pues sabemos, que sus autos son eléctricas, entonces, tenemos esas dos, bondades, de este tipo de, recursos, que ahora podemos, encontrar en línea, como lo comentas, y están accesibles, para todos. Así es, y es que es bien importante, que hay veces, nosotros pensamos, que, que son herramientas, muy complicadas, y como tú dices, algunas veces, los niños, y más los niños, que los adultos, empiezan a utilizar, alguna tecnología, y ellos mismos, la empiezan, a, ahora sí que, a experimentar, y aunque ciertas, funcionalidades, dejen de, de servir, ellos ven como, lo hacen, y vuelven a, como a resetear, todo el proyecto, y empiezan a, a comenzar de nuevo. Scratch, es una plataforma, que nos ayuda, a desarrollar videojuegos, y eso es también, algo súper interesante, ¿por qué? Porque a nosotros, a los niños, nos gustan, y a los adultos también, nos gustan los videojuegos, y entonces, el hecho, de que sepan ellos, que pueden desarrollar, su propio juego, eso, debe de, de tener cierta, ahora sí que, que fuerza en ellos, y motivación, para poder empezar, a incursionar, en estos, en estas plataformas, y más que nada, porque a veces, nosotros, decimos, bueno, ¿qué plataformas, o qué podemos hacer, para que nuestros hijos, sí, pues les encanta, estar frente a la computadora, les encanta estar, jugando en alguna consola, pero qué mejor, que estén aprendiendo algo, y esta plataforma, es una de las tantas, que pueden utilizar ellos, y algo interesante, que como tú dices, Scratch, trabaja con este, modo, modo, de código abierto, donde tú puedes subir tu juego, y alguien más, puede mejorarlo, entonces, como esta, ahora sí que, como, como lo podríamos llamar, como esta, este movimiento, de open source, lo podemos, fomentar, desde temprana edad, ¿por qué? Porque actualmente, yo creo que, la mayor parte de las personas, decimos, yo hice este proyecto, es mío, yo lo guardo, no lo comparto, porque es el mejor de los mejores, y entonces, ese proyecto, ya no va a tener, esa posibilidad, de evolucionar, o a lo mejor, de caer, de llegar a, a manos, de otras personas, que en su momento, ellos ven, cómo poder aplicar, el mismo proyecto, que tú hiciste, pero en otra área, que a lo mejor, tú, ni siquiera, te habías dado cuenta. Así es, como comentas, pues, es un, lenguaje gráfico, aparte, donde ellos, al inicio, no tienen que escribir código, lo cual, pudiera ser muy difícil, para los, que trabajan en programación, o están familiarizados, es un lenguaje gráfico, como un rompecabezas, donde ellos, ya tienen, funciones predefinidas, y les ayuda, a su desarrollo, lógico, matemático, pensamiento crítico, toma de decisiones, entre otras cosas, o sea, que es muy bondadosa, la, habilidad de la programación, es importante, desarrollarlo, y, como tal, bueno, ahí comparten los recursos, los alumnos, pero ya hablando, de open source, pudiera ser, lo que le llamamos, software libre, como hay algunos recursos, de lenguajes de programación, o también, por ejemplo, en el área de robótica, tenemos la parte de, que ahora se utiliza mucho, desde la, preparatoria, algunas secundarias técnicas, o desde tempranedas, como lo mencionas, que lo hace, UTEC, este movimiento, que trabaja, en pro de la educación, y del desarrollo, de habilidades digitales, entonces, antes, a lo mejor, sonaba muy difícil, hacer un carro, robótico, un seguidor de línea, o sea, un carrito, que vaya, tú poniendo una línea, en el piso, y la pueda seguir, o tengo otras funciones, ahorita, pasa lo mismo, que con Scratch, ustedes se meten, a la página de Arduino, y también hay infinidad, de proyectos, donde viene, aparte del código, que desarrolla esa persona, tú lo puedes descargar, y utilizarlo, y modificarlo, entonces, el acceso, se ha vuelto más fácil, y los tiempos, de desarrollo de tecnología, se acortan, entonces, esa es una, grandísima ventaja, para el desarrollo de tecnología, y cómo ir desarrollándolo, como comentas, desde los niños, jóvenes, y fomentar esa, apertura en ellos, ahora, si ya nos vamos al área, que, por decir, digamos, y esto cuando se materialice, en algo más tangible, que de por sí, ya lo es, ahora que enfrentamos, esta contingencia, por el COVID-19, todas las caretas, que están fabricando, en los Fab Labs, a nivel mundial, que un Fab Lab, son laboratorios, para hacer prototipos, pues, quizás alguien hizo el dibujo, lo subió en un archivo STL, que son para las impresoras 3D, cortador láser, lo pusieron ahí, en la red, y, ya yo puedo acceder, si fuera mi caso, de que tengo un cortador de láser, y puedo hacerlo, entonces, los tiempos de desarrollo de tecnología, también se acortan, y se hacen, en algunos casos, no en todos, van disminuyendo su costo. Y es que sí, a veces nosotros creemos, que alguna tecnología, puede ser más, demasiado cara, pero, hay veces, que con solo buscar un poquito, los recursos en internet, nosotros los podemos encontrar, aquí, por ejemplo, en temas de tecnología, entiendo yo, que estás proponiendo, también, lo que son arduinos, que son tablillas, microcontroladores, que nosotros podemos utilizar en casa, para los que no las han, no las han visto, y pueden ustedes controlar, desde hacer un carrito, este, un carrito robótico, podemos decirlo así, hasta a lo mejor, controlar, lo que tú quieras, a lo mejor, hasta la luz de tu casa, o, otros dispositivos, entonces, es muy importante, que a veces nosotros decimos, como tú dices, es algo, a veces que nosotros pensamos, es algo muy complicado, es algo que nos va a llevar, demasiado tiempo, y realmente, como ya hay gente, que está compartiendo, ese conocimiento en las redes, realmente, ese tiempo, que nos había, nos hubiera llevado, hacerlo desde cero, ahora sí, nos va a llevar, menos tiempo, por ejemplo, yo bajo mi experiencia, en temas de programación, un programa, sí, lo puedes empezar desde cero, pero hay muchos recursos, que ya podemos empezar a utilizar, y poder agilizar, ciertos desarrollos, entonces, eso, a nosotros, nos minimiza, ciertos costos, ciertos tiempos, y, claro, hay que aprenderlo a usar, y hay veces que nosotros, tenemos que pasar, por una curva de aprendizaje, para poder aprender, esa nueva tecnología, pero en cuanto nosotros, entendemos, cómo funciona, esa tecnología, realmente, los límites, yo creo que, no existen, más que nosotros, luego, somos los que nos, nos los ponemos en frente, ¿no? Así es, y también, una parte interesante, es dentro de, la vida académica, digamos, de los estudiantes, anteriormente, tal vez, no teníamos acceso, a tantos recursos, en internet, ahora, como tú mencionas, por ejemplo, yo tengo un problema, necesito una sección de código, y alguien ya lo desarrolló, aquí, en Estados Unidos, en China, pues ya, yo me traigo esa sección de código, lo pruebo, y tal vez resuelvo mi problema, o inclusive, se generan problemas, para que la comunidad, eso es algo importante, también, se crea una comunidad, al utilizar este tipo de recursos, llamémosle al open source, entonces, ahí podemos encontrar, las respuestas, y se generan problemas, a ver, ¿tú cómo resolviste esto? O sea, la comunidad mismo, va proponiendo, o combina, dos herramientas, que estén ahí, generan algo nuevo, y por otra parte, en el área educativa, o de pedagogía, no solo, desarrolla habilidades técnicas, también, en el caso de los niños, podemos desarrollar, las habilidades blandas, o soft skills, pues desde la comunicación, a lo mejor, a ellos, les gustó tanto un juego, que contactan a un niño, en otra parte, o aquí mismo, en México, en otro estado, o en otra ciudad, y se empieza a hacer, esa amistad, esa comunidad, y quizás al rato, invitan a otro niño, y ya entre dos o tres, crean un juego, y lo suben, entonces, eso es algo, de lo que es bien, bien importante, promover en ellos, o inculcarles, ese trabajo colaborativo, no solo, nos ayuden los técnicos, sino también, en la parte social, y, también, para los más pequeños, pues bajo, el debido cuidado, de sus padres, verdad, que ellos les creen la cuenta, que ellos les ayuden, y ya bajo su guía, puedan acceder, a estos recursos, ya para los más grandes, pues ellos ya podrán hacerlo, por su cuenta, y empezar a contactar, a más personas, también tengo varios amigos, que han desarrollado, algunos productos, o servicios, utilizando otro tipo, de tecnologías, y han conseguido los recursos, acortando el tiempo de desarrollo, por ejemplo, ya, ellos no le invierten, en el desarrollo del código, o en el desarrollo, de cierto, hardware, sino ya ellos, encontraron los recursos, o inclusive, hay desarrolladores, que se prestan, a compartirlos, porque, pues su filosofía, es generar más aprendizaje, y esto es un muy buen beneficio, de acortar los tiempos, y costos de desarrollo. Así es, bueno, pues, no vamos a irnos, ahorita, y regresamos, y seguimos platicando, de estos recursos, que podemos encontrar, para nuestros proyectos, nos vamos a corte, regresamos, en unos segundos, recuerden, que seguimos aquí, en solo negocios radio. Y bueno, nos fuimos al corte en radio, pero bueno, si es cierto, lo que comentas, que, ya en tema de, por ejemplo, ahorita, de emprendimiento, de generar nuevas ideas, de generar, pues no sé, una nueva empresa, un, o solamente un proyecto, ¿no? Porque, ¿cuántos chicos de, de prepa, no nos hemos encontrado, que dijeron, bueno, yo hice, este dispositivo, cuando yo estaba, en la preparatoria, y nada más fue, para poder ver, primera, para saber, que podía hacerlo, y segunda, para aprender, esta nueva tecnología, y a veces, son, son tecnologías, o son prototipos, que son, a veces, inician, inician, así como que, la curiosidad, pero, pues de cierta forma, va formando, a ese inventor, ¿no? Para después, cuando ya son más grandes. Así es, entonces, pues, pudiéramos resumir, como, la colaboración, en plataformas, de código abierto, es una clave, para el desarrollo, de habilidades sociales, y digital, como, ya lo hemos platicado, pues, les ayuda a desarrollar, estas dos partes, y, también, siguen surgiendo, hasta nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, nuevo hardware, es un, eh, sin fin, o una cantidad innumerable, de recursos, que podemos ir, encontrando, y generar, al entrar, en estas, comunidades, les llamaría yo, de código, y, pues, pueden surgir, como mencionas, nuevos negocios, nuevos proyectos, o, inclusive, nuevas tecnologías, agarrando, lo que ya está disponible, obviamente, aquí, pues, tú también tienes que aportar, no solo, eh, se trata de, descargar, de encontrar, y bajar, los recursos, pues, tú también, en la medida que vayas avanzando, es importante que compartas, tu conocimiento, y regreses, a la comunidad, lo que ellos te dieron, entonces, es, algo importante, también, que sea recíproco, ese conocimiento. Así es, y es que, este, estos grupos, que se van generando de, pues, de aportación de conocimiento, nos ayudan a todos, en temas, hasta profesionales, ¿no? A veces, te, tienes tú un problema, eh, en el trabajo, y no sabes cómo resolverlo, y el hecho de saber, yo no sé cómo le hacían nuestros padres, o hace tiempo, ¿no? O sea, porque antes, pues, a lo mejor tenías al amigo, al primo, al conocido, que utilizaba la misma tecnología, que tú, que hacía lo mismo que tú, o cosas parecidas, y entonces, ibas y lo consultabas, ¿no? Y, a lo mejor, era, pues, más tardado, que ahora, tú te topas con algún problema, y no tiene que ver con tecnología, tampoco, puede ser algún tema, otro, puede ser en temas igual laborales, o educativos, y tú ya no tienes que esperar que alguien conocido, sea, sepa este tema, sino que tú lo encuentras directamente, con un clic, y bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio, con el tema de, poder, de, de saber utilizar estos recursos tecnológicos, que encontramos en internet, con el maestro William Ocampo, y platicábamos, antes de salir del aire, que, que nosotros podemos empezar a desarrollar prototipos, proyectos, innovar, a lo mejor, ahorita que estamos en casa, decir, oye, pues, yo quiero, o a lo mejor, yo tenía, por ahí arrombado un Arduino, ahí tenía arrombado algunos, este, dispositivos eléctricos, electrónicos, electrónicos, y quiero saber, cómo utilizarlos, no sé, a lo mejor, en amas de casa, yo a lo mejor, me veo proyectada, y digo, bueno, pues, yo tengo, ahí algo, algún arreglo, que igual, y le puedo aplicar, una luz, o algún efecto, cómo puedo hacerlo, y es importante destacar, que toda esta información, nosotros, con un solo clic, ya en la actualidad, lo podemos encontrar en internet, y nos va a facilitar la tarea, y, esto, me lleva a otro tema muy importante, William, ahorita que estamos a punto, de regresar, a nuestros trabajos, a lo mejor, de forma escalonada, se van a empezar a ver, muchas necesidades, de adaptación, de espacios, adaptación de tareas, actividades, etcétera, en el área de ingeniería, en el área de, en el área de producción, probablemente, y saber que existen recursos, que podemos nosotros, utilizar de internet, de cierta forma, y adaptarlo, a nuestra operación, diaria, en la industria, es algo interesante, ¿por qué? Porque sabemos que ahorita, tenemos que actuar, lo más rápido posible, para poder adaptarnos, y poder nosotros, a lo mejor, no vamos a poder retomar, el ritmo que teníamos antes, pero ahorita, que comencemos a, a regresar, a nuestros trabajos, ver cómo, cómo, cómo hacerlo, de la mejor manera, y qué mejor, también, si, si tu área, o tu enfoque, o este, o lo que, en donde tú intervienes, es tema, donde tiene que ver, alguna solución, digital, o algo tecnológico, saber que podemos buscar, recursos en, también, en internet, ¿no? de open source. Así es, y también, aparte del open source, ahorita, yo creo, esto, parte de lo bueno, que los, que nos trajo, si le queremos ver, también, el lado bueno, es que, surgieron una cantidad, igual, innumerable, de cursos, en línea, gratuitos, de todos los, tipos de, de materias, que te imagines, también, esto, nos aceleró, en la transición, digital, de nuestros negocios, de nuestras empresas, de la manufactura, entonces, esa, aceleración, que va a traer esto, pues es importante, que tú, tal vez, ya no es una opción, ya te tienes que empezar, a capacitar, en el uso de estas herramientas, digitales, porque, ya no vamos a volver, a las mismas condiciones, de trabajo que tenemos, entonces, algunas empresas, tal vez, no sé si aquí, pero en otras partes, si van a dejar, ya establecido el home office, entonces, tú te tienes que hacer, experto en esa, herramientas, y recursos digitales, otra de las cosas, esto me suena, también, un poco, o lo que puedes hacer, es un benchmarking, ahora, en las redes sociales, que utilicemos, en Facebook, por ejemplo, pues te hacen grupos, de tu área, en la que te desempeñas, laboralmente, y ahí, cada quien pone sus experiencias, entonces, hay gente, también muy experta, y pues, involúcrate en estos grupos, algo bueno, debes destacar de ahí, también, igual, como ya lo mencioné, aportas al grupo, pero también, ahí, generalmente, se plantean problemas serios, y, en este caso, en otras partes, de la república, que están haciendo ellos, para resolverlo. Y es que, es importante saber, que existen grupos, que tienen que ver, con nuestro área de experiencia, o nuestro área de expertise, y, ya que, ahorita, pues, es evidente, que, tenemos, una serie de preguntas, en nuestra mente, de cómo es, que nosotros, vamos a integrarnos, que cómo es, que nosotros, vamos a implementar, nuestro trabajo, que cómo es, este tema, de trabajo en casa, que cómo, nos vamos a organizar, porque a lo mejor, nosotros, ahorita decíamos, trabajo en casa, es temporal, pero probablemente no, como lo mencionas, entonces, es importante, que, de cierta forma, nos informemos, entiendo yo, que, como, como dices, hay otras empresas, que ya están tomando, ciertas acciones, y ver con ellos, o, en estos, lugares, de capacitación, o centro, o foros, de discusión, saber qué están haciendo, otras empresas, otras industrias, que a lo mejor, se asemejan, a lo mismo, que nosotros, hacemos en nuestra propia industria, o nuestra propia empresa, a lo mejor, en el sector médico, en el sector, este, ver qué está pasando, en el sector médico, ver qué está pasando, en el sector automotriz, entre otros, para ver cómo, irnos adaptando, y ir haciendo, ahora sí que, ya, unificar, o estandarizar, de acuerdo, a nuestra área, ¿no? Pero, de cierta forma, yo pienso que, el tema de tecnología, nos ayuda, a no sentirnos solos, a saber que, hay alguien más, que también está trabajando, en esa actividad, y qué mejor, que empezar a, a socializar, buscar esos, esos lugares, donde podamos, hablar del tema, y poder prepararnos, como comunidad, y como, como, como empresa, también, o, o como, como empleados, para poder aportar, ese granito de arena, y salir adelante, en esta, reintegración social. Así es, esa sería la, recomendación, y también, eh, desde las tecnologías, ahorita más avanzadas, por ejemplo, lo que es, el Bitcoin, el Blockchain, pues, aunque no lo creamos, esos recursos, están abiertos, las plataformas, que se están desarrollando, y si tú, tú te estás desempeñando, en esa área, pues, puedes encontrar ahí, oportunidades, ya sea de integrarte, al proyecto, o de iniciar, tu propio proyecto, ya con una base, de conocimiento, y no partiendo, desde cero, lo cual, pues, te va a ahorrar, mucho tiempo, que es de lo más valioso, que tenemos, en, en la vida, y, y, tenemos que administrarlo, para hacer otras actividades, entonces, yo creo la, lo, en resumen, o la importancia, es, aprovechar los recursos, las plataformas existentes, y, tanto en el área de educación, para tus hijos, como para, en el área que te desempeñes laboralmente, o en la industria, hablando de aquí, de la ciudad, donde tenemos, pues, más de 300 maquinadores. Así es, pues, muchísimas gracias, maestro, William, por, por esta aportación, crea, créanme que, pues, es importante para todos, y saber que, hay recursos para todas las edades, ¿verdad? Y que cualquiera de nosotros, realmente, podemos utilizarlo, ahora sí que, yo pienso que, y sigo, y lo sigo diciendo, creo que, mientras más chiquitos son, o, mientras seas más chico, más fácil, te adaptas a la tecnología, pero no es porque seas más chico, sino porque tienes menos miedo, de echar a perder la tecnología, que realmente ya la tecnología está hecha, para que cualquier persona lo pueda usar, y digo, si se descompone algo, pues, igual como dicen, ¿no? Lo reiniciamos, lo volvemos a configurar, y no pasa nada, podemos empezar desde cero, entonces, creo yo que es una, una muy buena oportunidad para todos nosotros, y, pues, recuerden que, este, que aquí en UTECH Border, nosotros promovemos, pues, el tema de tecnología, capacitémonos, este, estamos aquí en Juárez, y actualmente, igual, nos estamos adaptando a esta ola de trabajar remotamente, entonces, actualmente, si ustedes entran a, a nuestras redes sociales, UTECH Border, van a poder encontrar que hay, ahorita, alguna oferta educativa, como lo que es, cursos de programación y desarrollo de software, para nivel intermedio, para los chicos que ya saben algo de programación, y quieren reforzar los temas, pueden verlo, maestros que quieran capacitar, y dar capacitar, talleres de desarrollo de videojuegos en sus escuelas, también lo pueden encontrar, chicos, de 10 a 12 años de edad, pueden tomar, ahorita, actualmente, cursos de robótica, de forma remota, entre semana, entonces, estos y otros talleres, de impresión 3D, de desarrollo de aplicaciones móviles, son algunos de los programas que podemos, que les puedo platicar un poco, de lo que hay en esta organización, de UTECH Border, y recuerden que, ahora sí que todos estos recursos, pues realmente, los encontramos, y los estamos impartiendo también, de forma remota, pero también los podemos encontrar, aquí a través de plataformas digitales, pues muchas gracias William, por esta información, no sé si quieres comentar algo más, No, pues solo que aprovechemos, esas plataformas, para aprovechar el tiempo, con los niños, nosotros mismos, en aprender nuevas cosas, en aprender nuevos temas, y si tenemos un proyecto, pues de explorar opciones, para, si es de base tecnológica, poder tomar algo de base, y de ahí seguirnos, de lleno, para desarrollar algún tipo de tecnología, Gracias. Ok, muchísimas gracias William, Gracias Arturo en controles, y pues terminamos el día de hoy, nuestro programa de Solo Negocios Radio, los invito a continuar en sintonía, en Radio Mexicana, y que tengan una excelente tarde.